Por primera vez desde 1940, el público va a poder visitar la mayor colección privada de mármoles grecoromanos del mundo, de la familia Torlonia. Los museos capitolinos de Roma exhibirán desde el mes de diciembre hasta el 29 de junio de 2021 un total de 93 piezas entre bustos, sarcófagos, bajorrelieves y estatuas seleccionadas de la colección Torlonia. La exposición ha tenido que cerrar sus puertas este mes después de que el gobierno italiano haya decretado hasta el 3 de diciembre la clausura de todos los museos del país para tratar de contener el avance de la pandemia de coronavirus. Los Torlonia acumularon la mayor colección privada de esculturas antiguas del mundo obtenidas de las excavaciones en sus terrenos y villas, pero también compradas de otras importantes colecciones como la del restaurador Bartolomeo Cavacepi y del marqués Giustiniani. En sus piezas aparecen inmortalizados en piedra los hombres y mujeres que forjaron la leyenda del Imperio Romano. Excepcionales son también los bajorrelieves que representan la vida de entonces, los hábitos y creencias de aquellos romanos, pero también el funcionamiento de la sociedad que recrearon. Con esta extraordinaria muestra el público podrá ahora admirar piezas que no se veían desde que el Museo Torlonia echara el cierre tras la Segunda Guerra Mundial.